qué onda qué tal gente de youtube cómo están bienvenidos a mi canal con un nuevo vídeo la verdad es que no había podido subir vídeos de electrocutando a la gente porque necesito personas que me ayuden para que uno sostenga la cámara mientras yo voy y le hago la broma a las personas pero aparte no solamente quiero mostrar 4 o 5 personas electrocutadas sino quería mostrar mínimo unas 20 pero yo creo que este proyecto lo vamos a prolongar un poco no sé igual y más adelante y si lo que les gusta pues ya veremos si hacemos más bromas o no pero bueno como pueden ver en el título del vídeo la verdad es que acabo de descubrir que tengo poderes que es muy fascinante es increíble como por ejemplo puedo manipular el fuego que viene siendo esto también puedo crear una bola de energía que la verdad no sé cómo llamarlo pero pues es más o menos así ok esperen déjenme concentrarme básicamente es esto de hecho no sé qué tan grande tan grande puede ser esto supongo que no tiene el límite de tamaño no sé estoy sudando han visto el anime de naruto pueden ver que hay una habilidad ocular que se llama materas pero es de color negro esto es algo muy característico y más o menos puedo hacer algo así puedo cambiar la llama de color que yo quiera más o menos no me acomodo más con izquierda algo más o menos así ok pues sí es eso lo que tengo ahorita la verdad es que no sé qué otros poderes tengo inclusive me he dado cuenta que si puedo no sé puede imaginarme estando en otro lugar y creo que aparezco algo así no no recuerdo muy bien cómo funcionó eso no sé si fue en mi sueño o de verdad pasó pero pues bueno vamos a intentarlo a ver qué fue que si funciona o no funciona vamos a ver lo que puedo desaparecer y pues bueno chicos como pueden ver si me pude desaparecer o por un breve momento la verdad es que me encontraba en un lugar muy oscuro y la verdad no me gustó y quise regresar quiero invitarlos a que se suscriban al canal como pueden apreciar aquí tengo la página para que puedan ir para que puedan suscribirse así que los invito a que vayan aquí a la campanita se suscriban al canal y la activen para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y pues bueno este es el canal que se llama rules ruleando si no pueden pronunciarlo no importa se lo voy a dejar acá abajo para que vayan y éste le den like se suscriban también así que pues bueno yo sé que ha sido un vídeo muy corto lo sé lo lo admito yo sé que a lo mejor ustedes esperaban algo más pero pues la verdad es que esto sí es un poco cansado de andar subiendo vídeos cada semana y pensar en un tema pero pues es que ahorita estoy trabajando y la verdad es que si me consume el tiempo pero pues bueno antes de terminar con este vídeo quiero enseñarles todas las las habilidades que tengo por ejemplo que ya les había enseñado que tengo aquí fuego tengo aquí la bola de energía puedo poner el fuego de color también inclusive negro rojo verde azul que otro color les gustaría amarillo y pues bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor chicos inclusive estoy pensando mandar saludos a la gente que me está siguiendo que se suscriba al canal si es así por favor dejen aquí su comentario digan hola y les prometo que voy a poner en el próximo vídeo su comentario y el canal para que vayan y se suscriban si no tienen canal si no son youtubers no se preocupen si tienen páginas y son cosplayers y son no sé fotógrafos todo lo voy a poner si es que veo que hay gente que que les gustaría que saliera que saliera no sé la verdad así que pues bueno chicos eso ha sido todo por el vídeo de hoy nos vemos hasta la próxima y otro 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 esperen esperen de hecho estoy pensando algo que pasaría si en mi mente puedo imaginar que el fuego está quieto sin siquiera mantenerlo en mi mano o sea quitar mi mano y que el fuego siga ahí ok déjenme ver un baby como pueden ver la flama está flotando que genial eh bueno pues eso ha sido todo nos vemos bye